Hace cuatro años, la ecuatoriana Paola Roldán fue diagnosticada con ELA, esclerosis lateral amiotrófica, un diagnóstico aterrador y que por meses la tuvo buscando respuestas, soluciones y tratamientos que finalmente terminaron por corroborar que el ELA no tiene cura. En ese minuto, Paola junto a su familia y abogados iniciaron una lucha con el foco en el derecho de la demandante a morir con dignidad. Finalmente, y luego de años de batallas legales, Paola logró que Ecuador despenalizara la eutanasia activa, convirtiendo al país en el noveno en el mundo en despenalizar la muerte asistida. Un tema que genera intensos debates y que enfrenta además a grupos más conservadores con la opción de la eutanasia. Para profundizar en este tema y analizar también el panorama en América Latina, vamos a conversar con Ramiro Ávila Santa María. Él es abogado de Paola Roldán, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador. Y ex jefe, ex juez, digo, de la Corte Constitucional del Ecuador. Un gusto saludarte. Muchas gracias por estar con nosotros. Francisco, un saludo cordial desde Quito a usted y a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Un saludo de vuelta hasta Quito. Quiero comenzar preguntándote cómo describirías el proceso que viviste junto a Paola Roldán en su lucha por conseguir la despenalización de la eutanasia. La verdad es que es uno de los procesos más duros que he vivido en la vida y básicamente esto tiene que ver porque hay dos ingredientes que están alrededor de la eutanasia. El uno es el dolor que uno mira, siente cuando está atendiendo a la persona que es la clienta, en este caso Paola. Y el otro es la muerte. Y estos dos ingredientes hacen que el proceso, la angustia durante el trámite de la causa y también el resultado no sea absolutamente, digamos, de felicidad porque la muerte está atrás y sabemos ahora con certeza, siempre supimos que Paola tiene que morir. Y quizás la dicha y la alegría es que ahora Paola puede escoger cuándo y cómo morir. Ramiro, desde tu experiencia como abogado de Paola y en todo este proceso además, ¿cuál es el principal miedo, crees tú, de la sociedad, de los grupos conservadores y legislativos cuando se enfrentan a este debate? A mí me parece, y estos fueron uno de los argumentos que se esgrimieron durante el juicio, es lo que se conoce como la pendiente resbaladiza. Esto quiere decir que cuando se reconoce un derecho, se considera que se abre la puerta al abuso. En este caso serían las muertes injustificadas o la falta de atención en salud por hacer lo más rápido y barato que sería la eutanasia. Sin embargo, lo que tiene que tenerse muy claro es que esos casos de abusos constituirían en Ecuador y en cualquier país que ha reconocido la eutanasia homicidios que están penados por los códigos penales. Y estos argumentos a mí me parece que son paralizantes y que impiden el avance de derechos y sobre todo en casos como estos donde hay mucho dolor y sufrimiento, la empatía con las personas que lo están padeciendo. En el mundo, solo nueve países permiten la eutanasia. ¿Cómo crees tú que está el panorama en América Latina? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde vamos, incluso después de este precedente de Ecuador? Yo creo que el derecho a acceder a la eutanasia activa por sufrimientos debido a enfermedades graves es un derecho emergente. Esto quiere decir que una vez que uno de los países ha reconocido, se va multiplicando. Esto ha pasado con todos los derechos, con el derecho al voto a la mujer, con el acceso a la educación, con la consulta para pueblos indígenas, con el aborto y el matrimonio igualitario. En la región, el primer país de América Latina que reconoció la eutanasia muy tempranamente, incluso antes de Europa, fue Colombia en el año 1997. Pero este derecho recién se operativizó en Colombia en el año 2015 y actualmente hay más de 300 personas que en ese país han podido acceder a la eutanasia. En Perú también se reconoció en el año 2022, pero lamentablemente hay una derivación a legislativo para que se pueda reglamentar el ejercicio. Ecuador es el tercer país de América Latina que reconoce jurisprudencialmente este derecho y ha dispuesto a la Corte Constitucional del Ecuador que el cumplimiento es inmediato para casos que tienen que ver con lesiones corporales graves e irreversibles y con enfermedades graves e incurables. Entonces, yo creo, Francisco, que este derecho va a multiplicarse en la región. Este resultado jurisprudencial, además, que obtuvieron en Ecuador, que tú acabas de comentar, ¿es un hecho ya concreto o podría tener un rees, como ocurrió, por ejemplo, en Colombia, con lo que tú comentabas recientemente? El caso de Marta Sepúlveda es un caso de ELA también. Marta pidió el acceder a la eutanasia estando en fases iniciales del ELA. Y el problema que tuvo ella es que, de acuerdo a la jurisprudencia de Colombia, solo se podía acceder a la eutanasia en casos de enfermedades terminales, y ella no estaba en fase terminal. La lucha de ella, que logró acceder a la eutanasia, quitó este requisito y lo que se tiene ahora en Colombia, y que fue el modelo que creo que en Ecuador lo aprendimos, es que se trata de sufrimientos emocionales o físicos y por enfermedades graves, y esto me parece que es el estándar que se está multiplicando. La eutanasia entra en conflicto directo con la medicina porque es contraria a la ética médica. Deben, te lo pregunto desde una visión quizás más como ya desde la educación, desde el inicio de la medicina, ¿deben las universidades y la medicina replantearse el concepto y quizás actualizar su ética de acuerdo al contexto social? Yo creo que sí, Francisco. De hecho, este debate tuvimos en Ecuador. En Ecuador está vigente un código de ética médica del año 1992 que establecía, y esto me parece que es cuestiones que uno reescucha a los médicos, el milenario juramento de Hipócrates que más o menos decía que el médico no está autorizado para abreviar la vida del enfermo y que el máximo deber de un médico es la conservación de la vida. Esta lógica de un saber médico que es superior y mejor al sentir del paciente ha ido cediendo a favor de respetar y proteger los derechos de las personas. La Corte Constitucional del Ecuador ha establecido que como regla tiene sentido esta norma ética, pero que hay casos como en las lesiones y enfermedades graves e irreversibles que producen padecimientos y sufrimientos, es más importante el sentir y la decisión de la persona que sufre que el saber o la ética médica. No solamente se trata de un acto de humanidad y compasión, sino que es una cuestión del derecho a la autonomía y a morir con dignidad. Yo sí creo que las universidades, la ciencia médica, debe replantearse su puesto original de saber para adaptarse a respetar los derechos y aliviar el dolor, aun cuando a veces ese alivio sea radical, como es en el caso de la eutanasia que se exige la muerte. Los códigos deben estar basados en los derechos y los médicos deben servir a las necesidades de los pacientes y no a las concepciones religiosas o éticas de su profesión. Ramiro, ¿cómo se enfrenta hoy en día la discusión del libre albedrío y la libertad de los derechos de los seres humanos? Si una persona, por ejemplo, está condenada a una muerte larga y dolorosa, en el lamentable caso de Paola, ¿no debería tener la opción de escoger una muerte digna? ¿Esta discusión entra, por ejemplo, en las discusiones legales cuando se pide, por ejemplo, la despenalización de la eutanasia? ¿O son otros los parámetros? Sin duda alguna. Y uno de los argumentos centrales y de los derechos esgrimidos es el derecho a la autonomía individual, que es una manifestación de la libertad. Y esto va ganando terreno frente a una ética conservadora que se basa en la creencia de que hay algo superior, de que la vida es un don de Dios, o del saber médico. Hay dolores, Francisco, que son tan profundos e intensos, tanto físicos o emocionales, en los que los cuidados paliativos o el cambio de tratamiento médico no son suficientes. Quien debe tener la última palabra sobre cuán intenso y soportable es un dolor y que ese dolor solo puede terminarse con la muerte, es quien la padece cotidianamente. En estos sentidos, sin duda alguna, quien debe decidir cómo y cuándo morir es la persona que padece la enfermedad o la lesión grave. Clarísimo, entonces. Ramiro Ávila Santa María, abogado de Paola Roldán y ex juez de la Corte Constitucional de Ecuador. Muchas gracias por estar con nosotros complicando este tema tan sensible, además. Gracias, Francisco. Un saludo cordial. Un saludo de vuelta hasta allá. Nosotros hacemos una breve pausa en Directo América y ya regresamos con ustedes. En primera plana les proponemos cada semana un análisis monográfico y en profundidad sobre un asunto candente de la actualidad internacional. Estamos comenzando el siglo XXI y el COVID nos lleva a de nuevo reservas. Se está evaluando por cuánto dura la inmunidad. Con diferentes voces y distintas perspectivas. Lo que los gobiernos tienen que hacer básicamente ahora es tener una nueva visión del sistema de cuidados. No se pierdan cada semana nuestra ventana abierta al mundo. No se pierdan en Primera Plana. En Primera Plana, un programa en colaboración con RFI presentado por Carlos Herranz. Y he hallado mucho más mejor de tocar la guitarra y más nítido lo he sacado así que tocando con la prótesis. Y para mí es un regalo muy grande que Sol y Juan Carlos me han hecho. Hemos implementado ya más de 400 prótesis con el tema del desarrollo de miembros superiores. Pero también nosotros somos makers, desarrolladores que siempre estamos en el tema de robótica educativa, competitiva. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!